¡Oh! ¡Gente! ¡Rido! ¡Rido! ¡Mimo modalidad! ¡Cuanta segundos! Tengo el palo de mi mano Tengo un estilo que suena insano Puedo jugarte como un sinzano Es en vano que vos quieras agarrar el valor Porque... Es muy mal Lo que este guacho me quiere represa Y me pongo rimas te juro que puedo irme Para la nega demensa No puede rimar ni la mitad de lo que le tira La verdad que me río Del estilo que me tira Pero lo mío son mío Todos los estilos que tiene droga Te juro que me pongo Te doy ventaja para que vos puedas rapear Porque te juro que no baja este estilo Que la verdad es tuyo no baja ni se va a contar Lo tuyo no es trap Lo tuyo tampoco no es rap Lo tuyo ni siquiera se puede considerar expresión musical Esta rima va a salgar Tu pena para afuera El espelio de cosas no se va a apetear ¡Gabio! No me desventaja porque seguro te va a lamentar Dame ventaja lo que vos quieras Igual en la meta yo voy a llegar Porque yo me pongo tranquilo Porque tengo el objetivo Y lo voy a lograr Porque con toda mi niga y mi nigo Fijate nomas En la liga voy a demostrar Lo que yo tengo Fijate Normal el estilo viene y lo remato Porque yo puedo hacerlo Al estiler Vengo y lo arrebato Ves como lo hago tranquilo Porque tengo estilo Fijate en lo mal que bongo yo a vos Ya te trato De un novato Solamente sos otro simple gato Ves Me trajo en el contenido Vos fijate que no me quita el fingido Porque me quiere ganar a mi Tirando un doblete Porque no tiene nada de este estilo Ves Ves Nigo como manejo el estilo Ves lo hago y muy tranquilo Porque te doy la paliza en la cara Las trompadas vienen llegan Ves Y Haja Por eso de arca Sigue siendo arca Y Tengo la habilidad Porque lo voy a demostrar Y de cara muchos se van a quedar Me acuerdo hace dos años atrás Me trataban de Mocho Vario en este lugar Vine y ahora dejé las cosas bien Claro que tengo mucho pa' demostrar Ves que vengo muy intenso Yo soy el Henson No me fumo el Benson Solamente bajo con el estilo que yo quiero Ves que es normal que yo hago mi chon Yo te venzo ¿Ves? Bravo la rima siempre en este lugar Y el estallera a mi que me quiere venir a hablar ¡Cambio! El está confundido Se fumo un Benson Yo un Mercedes Benz Superando barrera de sonido Me pongo rapear esto de furrido La verdad negro que vuelto a perdido Están sometidos a esos vestidos Estilos que están vestidos de mejor contenido Miro, todo tiene media risa Este guacho improvisa Date cuenta de paniza No puede arrojar con la carnita Que se inmortaliza Cada vez que rimo Esta manera ya se desliza Sabiduría Este estilo que hagas en tu cara Suena lo ría Lo tuyo ni con levadura se cedaría Porque te juro Te tengo un aplauso ¡Acagote tu manita! ¡Aplausos! ¡Genta aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! Cuatro por cuatro Rangel, Tyler Tres, entrada ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡No, pero acuerda que lo termino con un gato! ¡Oh, je! ¡Hasta con un gato, guacho! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡Pero ponene que está pasando el gato de un gato! ¡Vos lo podés! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Vamos, ruido, guacho! ¡Ay, qué onda! ¡Yo lo amo! ¡Ah, no! ¡Es mío! ¡Yi! ¿Dónde dijeron eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Dimbao! ¡Oh! 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 ¡Uno! ¡Un río, guacho! ¡Cuatro por cuatro! ¡Tenía entrada! ¡Tenía entrada! ¡A vos te vamos a partir, puto! ¡No! 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 ¡Basta! Genzo, tenés un desorden mental Si querés reemplar contra el que es proclado A tu prosa, pluspasar No puede rimar contra la trapo que está tirando trap Con esa cara de virgen y da toda la mina Hasta el día de tu muerte en la huelva te van a clavar ¡Ey! Tengo un desorden mental ¡Ey! Lo claro lo clavo cuando entro yo a rapear ¡Ey! No entiendo lo que me decís Me habla cara de virgen pero si vos sos el que nunca agarchás ¡Ey! Entendé que lo clavo como quiero porque vos sos un negro de mierda Boliviano, andate a la perda un día a trabajar Así el pan por lo menos te lo podés ganar ¡No! ¡Ey! Yo no garcho Agarro mi rap Pero es como una autopista Busca palabras como un autista Pero si se trata de garchar yo me garcho la pista ¡Ey! No sale el visto Con trago en el visto Toda la chica le pica la única Que para vos está lista ¡Ey! Vos te garchas a la pista Yo me garcho todos los que están en la lista ¡Ey! 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 ¡Ey!